Una y otra vez vuelve a comenzar Como el viejo río, su trajina Ese amor ansioso de luna y sal Ansioso de luna y sal Empuja al deseo siempre lejos Ciego de mareas Sordo al corazón que hiciste lento Juntando olvido por andar en paz Y al hombrar, selva y flor derivar Por ella dolió hasta acá Y en ella siguió su amor quemando Noche que libera Su mejor canción de un verso falso Un sueño al filo donde regresa Justo al sur de su voz litoral Rema largo barca azul por llegar Hasta el puerto que alumbró en soledad Hasta su imposible orilla curar Navegante pena arriba serás Sombra en vilo por un beso fugaz Habitante de esa nunca jamás Al pairo soñó con fe Corriente que luego fue quien mira Y el destello sigue Prende la ilusión a toda vela Instante inmenso, dulce y circular Que amarró sin querer despertar Rema largo barca azul por llegar Hasta el puerto que alumbró en soledad Hasta su imposible orilla curar Navegante pena arriba serás Sombra en vilo por un beso fugaz Habitante de esa nunca jamás Rema largo barca azul por llegar Hasta el puerto que alumbró en soledad Hasta su imposible orilla curar Navegante pena arriba serás Sombra en vilo por un beso fugaz Habitante de esa nunca jamás Una y otra vez vuelve a comenzar Como el viejo río su trajinar Ese amor ansioso de luna y sal Una y otra vez vuelve a comenzar Como el viejo río su trajinar Ese amor ansioso de luna y sal Habitante de esa nunca jamás